y poder dar una educación de calidad y pertinencia y un mejor servicio a la comunidad. Han sucedido una serie de acontecimientos, tanto políticos y sociales, que de una u otra manera impactan con la propia universidad. Nosotros vivimos un proceso de cumplimiento de las tareas sustantivas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lo faculta a través del estatuto universitario la sociedad del Estado de Coahuila, porque es la que nos da a nosotros los recursos para que podamos formar a los profesionistas que demanda el entorno laboral de nuestro Estado. Los estudiantes tengan carreras acreditadas, escuelas acreditadas y competencias acreditadas. Entendemos que debemos tener una relación muy estrecha con los sectores productivos y por esa razón también tenemos estudiantes de nosotros que bajo la formación dual pues estamos en contacto con los empresarios, nuestros estudiantes ya salen con experiencia en el trabajo y el mercado laboral es lo que quiere, quiere experiencia. Nosotros creo que debemos ir transitando hacia un nuevo esquema, incluso un nuevo esquema en donde no se trata de quedarse en la cuestión del proceso enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza. Nosotros tenemos que transitar, este es una especie de modelo educativo en donde lo que sea su hilo conductor sea el proceso trabajo-aprendizaje. De tal suerte que nuestro reto era llegar a estar cuando menos en la media nacional de nuestros investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores andamos casi ya en ese tope y me parece que este próximo año pues estaremos en esas condiciones de poder estar bien ahí preparados. Nuestra universidad también tiene un compromiso social con la comunidad y nosotros tenemos nuestros estudiantes que son excelentes para el servicio social. Hemos colaborado por ejemplo aquí en Saltillo con los Lobos al Rescate en cuidar la Sierra de Zapalinamé, lo que es el Camino del Cuatro, lo que acá en el Callón de San Lorenzo, la parte esta de los dos bonitos arroyos que tiene aquí Saltillo, uno es el Arroyo del Pueblo, el otro es el Arroyo de Ceballos, que son realmente lugares de una gran biodiversidad. También por ejemplo la Facultad de Medicina, Odontología, la propia de Enfermería y la de Psicología, ofreciendo también atención en diferentes lugares. Tengo que dar fe de este año de administración a los consejeros universitarios y someter a la consideración de ellos el trabajo que hemos venido desarrollando. Los recursos que nosotros tengamos los podamos usar de mejor manera para que podamos cumplir las tareas sustantivas que nos corresponden y eso llevó a que procesásemos en todas las instancias de la universidad, tal y como lo establece también nuestro estatuto universitario, un plan de austeridad y ahorro que ya lo estamos implementando en la universidad. Que nosotros como la máxima casa de estudios de Coahuila podamos incrementar nuestra cobertura con los mismos recursos económicos, con los mismos recursos de infraestructura y con los mismos recursos docentes. Que lo que hemos abandonado, y hay que reconocerlo en las universidades públicas de este país, hemos abandonado la oferta de movilidad social para la gente de menores recursos. Estamos obligados a retomar esa universidad que hace 30 años era una universidad que fundamentalmente estaba enfocada a las clases que más lo necesitaban.